¡Richard Castillo! ¡Sí! Esta canción recuerdo la primera vez que visité este bonito barrio, esta bonita humanidad la presencia de, por supuesto, la señora Marta de Julio ¿Te acuerdas de hoy a 15? Estábamos con Nass armando una rumba bien bonita y yo me sentí muy contenta de compartir esta bonita parrandita Quienes estuvieron esa tarde, espero que lo recuerden ¡Gracias! ¡Ay a 15! ¡Ese es! ¡Con cariño! ¡Que jamás no hay hermosos! ¡Ay, babalú, ay, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Cuál! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ele cuá! Un regaloso en los cielos ¡Qué cariño! Fue para el cumpleaños De Julito Vega, ¿verdad? Habio 15 Recordando, ¿verdad? Ha pasado cuánto tiempo Pero sin embargo el cariño estará siempre presente ¡Claro! ¡Oye, Garrión! ¡Empaquetadura Marcensa! ¡Presente! ¡Para Norte y Tegrito Travieso! ¡Bueno, alguien! ¡Habría Náel? ¡Náel lo para de la cida! ¡Náel lo para! ¡Qué chamba, qué chamba! ¡Con Cárdenas me matarás! ¡Madre mío, salasarás! ¡Que yo quiero ser un sesión y por...! ¡Madre mío, salasarás! Ay, padre mío, de corazón Padre mío, San Lázaro Que yo voy a sucio de tu abajar Por los zapatos de Chacoté Que se echan, no te echan, no te echan Que el cocodrito me amatará Guatalá No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita en la noche, cariñito, me la paso Será mi amor En ti pensando Y por ti sufriendo Tu hueco y pedacito de mi vida Yo te lo sufrijo Por Dios, tu agudir Mi chiao Mi corazón Que pasis Que en mi alma Ni amargura Ni existir Siento Que me haces malta Yo no sé Sin ti Vivir Todita en la noche, cariñito, me la paso Me da mi amor En ti pensando Y por ti sufriendo Tu hueco y pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios Todo ha dedicado Mi corazón Mi corazón Para ti surgirá, para ti surgirá Para ti surgirá, para ti surgirá Y contemos que se inspira Antes de más de igualdad ¡Que viva el chanto! ¡Que viva el chanto! ¡Que viva el chanto! ¡Que viva el chanto! ¡Señores! Viva, venerada y pura Santa Bárbara bendita Virgen, venerada y pura Santa Bárbara bendita Nuestra bolación favorita Llevamos hasta tu altura ¡Que viva el chanto! 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 ¡Señores! ¡Esse! ¡Señora Aná! ¡Esse! Don Julito, Don Julito es un hombre, era un hombre de buena fe Don Julito en el cielo, un hombre de buena fe Ay, mira Dios es rico, mamá, en la casa de Don Julito En la familia, venga, agrega, yo vine a gozar En la casa de Don Julito, recordamos de corazón a la familia En la casa de Don Julito, en la casa de Don Julito En la casa de Don Julito, en paqueta dura, marcesa de corazón En la casa de Don Julito, en la casa de Don Julito En la casa de Don Julito, en la casa de Don Julito En paqueta dura, marcesa ¡Presente! ¡Bomparito! ¡Ahí! ¡Rumba! Seguimos en la rumba, llevamos al barcelón ¡Adiós, aquí se producciones! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso de la batidora! ¡Fuera y ven! ¡La señora y ven! ¡Pochilla! ¡Ole a la amiga Pochilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Está Pocito! ¡Fuera Pocito! ¡Fuera Pocito! ¡Fuera Pocito! ¡Fuera Pocito! ¡Fuera Pocito! ¡Fuera Pocito! ¡La emoción, la emoción! ¡Fuera Pocito! ¡Seguridad, seguridad! ¡Las chicas están con sed! ¡Están con sed! ¡Eso! ¡A ver la guerra de Seguridad! ¡Den년 para México! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver.